No se preocupe, yo estuve jugando muchos juegos sobre operaciones. Hay que dormirla. Pásenme el ba... ¡Ay, qué canción fea! ¡Tú sigues a la plata! ¡Preciosos! El día de hoy voy a jugar juegos miados. De esos para que se te meta así el virus en tu PC, ¿no? De esos, de esos. ¡Buenas! ¡Hola, las tengas, precioso! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya tomaste agüita? Te quiere unos amigos relajantes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, bebés. Voy a jugar a continuación. ¿Por qué susurran? Ah, porque me activaron una carta de Stringlox. ¿Qué me...? ¿Qué tengo...? Bueno, ¿qué dice que tengo que hablar en modo ASMR? Pero ahorita en tres minutitos hablo normal. No se preocupen, bebés. No se preocupen. Unos minutos más tarde. A ver, a ver. La imbécil. A ver. ¡Ay, mi juego! A ver. Depila a Har... ¿Qué? Ah, no. Pensé que era para depilarla. Ay, no. Princesa cirugía de garganta. Me interesa. Pony cirugía... ¿De... ¿Qué? Barbie cirugía de escoliosis. Suena bien, suena bien. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata este juego, mi amor. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Número uno. Ay, ¿cómo quito la música? Le duelen a la nariz. Hacerco esto. ¿Qué pedo con sus esposas nasales? Ay, no manches. ¿Cómo le ponen moscas? Es neta. Es neta que le ponen moscas. Es neta que... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de ponerle moscas así en las narices? Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Dientes? ¿Qué es esto? Esta niña tiene un futuro muy triste. Si ya de por sí se mete cosas a la nariz, imagínate qué se va a meter cuando sea grande. ¿Qué? ¿Qué es esto? Priché. Ja, 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 ja. ¿Se da agua? Piu, piu. Boletas malas. Piu, piu. Dejan a la pinche ya. ¿Pero qué es eso? ¿Qué son estas piedras? ¿Qué onda? Niña, no manches. Listo. Listo, ya. Ya. No. No, no, no. Es una niña. Es una niña. Pero es una niña. No, no. Quiero arrancarle sus pelitos. Es una niña. Dale, de una. Ay, Dios mío. Me siento muy mal. Perdóname. No. No. Ok. No. Este es el de la operación de garganta a Barbie. No soy doctora, pero está bien, señorita. Yo no se preocupe. No se preocupe. Yo estuve jugando muchos juegos sobre operaciones. No se preocupe. Ya he operado corazones. Ya he operado orejas, narices. No se preocupe. No es la primera vez. ¿Sí? Primero hay que dormirla. Pásenme el bate. Ya que ya se quedó dormida, pues ahora sí procedemos a cortarle la maldita garganta. Vámonos, facilito. Luego de que le abrimos la garganta, ahora sí vamos a proceder a abrírsela. ¿Qué son diamantes? ¿Esto para qué es o qué? ¿Le tengo que cortar aún más? Listo. Vámonos. Quitando, quitando todo el cáncer. Mira, ahí está, curado. Digo, curada. No es cáncer, es virgo. ¿Es garganta o cebolla? ¿No sabías que las gargantas son así? Pues tú conocías el término garganta profunda. Bueno, pues a esto se refiere. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer o qué? Pues ya, es lo que estoy haciendo. ¡No, conchetumán! Sí, se curó, ¿eh? Al final se curó, sí. Inyección de botox a la sirena. Estos juegos, cómo me encantan. Yo paso horas jugando esto. ¡No, le ponen bigote! ¡Le ponen bigote! ¿Por qué le ponen? ¿Por qué le ponen? Es una sirena, Dios mío. No es mexicana. Soy mexicana, saludos. No, ¿cómo crees? ¡No, le pongo sirena! Un hielito, ¿qué? ¿Para ponerle aquí en los labios o qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Uy, no! Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien, sirena. ¡Oh! La cirugía de Ana. Sobre esclero... ¿Sobre qué? Escoliosis. Voy a hacer una operación de escoliosis. ¡Qué goda! ¿Qué ganas de que alguien haga uno de pony? ¡No, no! ¡No, no! De esos no va a haber nunca en la vida. ¿Y si alguien hace uno? Es que no sé qué haría. Es que no sé qué haría. No sé qué haría. Realmente me daría mucha gracia. Haría un video exclusivo de eso. Sí. Haría un video. No sé, lo pondría en todos lados. Sí, sí, sí. Si hacen uno, me avisan. ¿Cómo hacer juegos miedos? Buscar. Vamos a operarle la esclerosis. La escleriosis. La es que... Ay, la esta, güey. Sí, vas a sentir un ligero pequete. Vas a sentir un ligero rayón. Vas a sentir un ligero apuñalamiento en tu espalda. ¡Oh, la bestia! ¡No manches! Vas a sentir un ligero pellizco de tu piel. En la herida, en la misma herida. Sí. Ay, cuchito madre. ¿Vas a sentir un ligero estirón? ¿Vas a sentir una ligera abertura en tu espalda? Está toda chiquita. Está así, mírala. Pobrecita. Ay, vas a sentir un ligero cosquillido en cada uno de tus huesos. Vas a sentir un ligero fierro en tu espalda. No pasa nada. Ya, ya está. Déjate los huesos. Ya, ya. Todo va a estar bien. Denle un fierrazo. No. No. Acabo de partirle la columna. Estoy lista. Sí, de aquí al IMSS. Para todos los que se preguntan qué estoy haciendo, pues básicamente estoy esperando a Barbie de... Bueno, a Elsa de la esclerosis lateral múltiple. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Esclerosis? Una optimus prime aguda. Sí, bueno, vamos a cerrarle. Vamos a empujarle los huesos. ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! Sigue viva. No se preocupen, chicos. Sigue viva. Vamos a coserle. Vamos a coserle. ¡Qué feo! Oye, así no se cose. O sea, yo no soy doctora, pero así no se cose, ¿eh? Ya, ya. Sana, sana. Colita de reno. Si no, sana. Ay, sanará mañana. Y ya. Se le curó. ¡Vámonos! Bueno, pues ya acabó la cirugía. Ya. Ya. Ya, ya te puedes ir a tu casa, Ana. ¿Sabes que yo todavía tengo un doctorado? No les quería yo decir. Pero, este. Pues sí. Tengo yo un doctorado. Harvard. Ya les había dicho, ¿no? No les quería yo decir. Ahí les va la truculeta. Recuerden que ya tienen más cositas. Ojalá les toque algo que les guste. Ay, ya me voy a marear. Ay, ya me voy a marear. Ay, ay, Cristo bendito. Ay, 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 ay. No. ¡No! ¡Gelicópter! ¡Gelicópter!